Hola, 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 con la mano arriba, eh, meneando la cintura, caballando Hola, 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 con la mano arriba, eh, meneando la cintura, caballando Yo siento que el alma se me va del cuerpo cuando yo te veo menea la cintura Y el brillo de tus ojos negros cuando yo lo veo me lleva a la locura El vete y no poder tocarte para mí es una tortura, pues yo solo te quiero amar Hola, 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 con la mano arriba, eh, meneando la cintura, caballando Hola, 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 con la mano arriba, eh, meneando la cintura, caballando Hola, 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 hola Back it up Slow motion Olay, 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 con la mano arriba Beneando la cintura, cállate Olay, 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 con la mano arriba Beneando la cintura, cállate Whan-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam. Quisiera perderme en tus labios morena Tener la certeza de que vale la pena Quedarme aquí así, ay, así, así Pegadito a ti, ay, a ti, a ti Yo siento que el alma se me va del cuerpo cuando yo te veo menea la cintura Y el brillo de tus ojos negros cuando yo lo veo me lleva a la locura Y el verte y no poder tocarte para mí es una tortura Pues yo solo te quiero amar Olay, olay, olé, con la mano arriba, eh, meneando la cintura, gachato Olay, olay, olé, con la mano arriba, eh, meneando la cintura, gachato I'm your commander, I'm your sponsor, in the house, in the held, villina en held, Mr. JC, you know me society, let's go ¡Suscríbete al canal!